Te fuiste y ahora quedo solo Después viene la medusa Solo sin tu amor Ahora Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Vámonos a bailar venga Vámonos a bailar los temas románticos Si señor suavecito Romanticulones Para puro enamorado Enamorado Decepcionado Y bien calabaseado Y este es el estilo y el sabor Románticamente venga Vamos a bailar Vienen algo de estrellas de la cumbia Lo vamos a complacer con algo de estrellas de la cumbia Si señor Tema romántico Sabecito Se llama y se titula me he quedado Quedo solo Me he quedado solo Solo solito Te largaste y no piensas volver Y que me amabas es cosa El flash mágico El flash mágico Grapando el evento Mis promesas se fueron Ándele a grabar A grabar Y ese Pancho Martín en especial para Para la familia Flores Para los desejados Mikey Flores Y me lastima recordar Para Ronnie Esos meses Flores Que más Tu papacito Tengo Para Margarito Y Ron Flores No fueron Todas las familias Flores Ya nuestras selfies Tuve que archivar Aquí Junto a mí Me he quedado solo Solo Me bloqueaste de tu amor Te llevaste mi cariño Y me dejaste este dolor Me he quedado solo Vienen algo de estrellas de la cumbia Me bloqueaste de tu amor Ya viene Quiero olvidarte Nuestra historia Nuestra historia Para toda la juventud La juventud de Nueva York Sí, señor Chamba Ya viene Los corridos Sí, señor Oye nada más Que cumplió Ah, pero que sabor Oye nada más Póngale sabor Que retumba el sabor Hoy quedo solo otra Póngale Grigolita Que tú no piensas volver Y que me amabas Es cosa de ayer Hoy tus promesas Se fueron también Trompetitas Venga el cachito perro Venga Y me lastima Recordar Es el cachito perro Y me lastima Recordar Esos mensajes Que mandaste En el guag Muchos te amo No fueron Verdad Dice Pancho Martínez Para los padrinos Tuve que archivar Para él Aquí Junto a mí Me he quedado solo Y señor Me bloqueaste De tu amor Y con toda la familia Rivera Y con toda mi cariño Y me he quedado de dolor Me quedado solo Me bloqueaste De tu amor Y va bailando Quiero olvidarte Nuestra historia Nuestra historia Otro cachito Otro cachito Uh oh oh Me he quedado solo Se fueron también Y me iba a recordar Esos mensajes Que mandaste En guag Para todos los cumbian Veros No fueron Todas las banderas Chaleadoras Bailadoras Ya nuestras selfies Que me he quedado Nos están pidiendo Sus números Vamos a complacernos Santinay Y para toda la familia Reyes Con presente La familia Reyes Solo Me bloqueaste De tu amor Y con sonido Pánico Hoy me dejaste Estirando Me he quedado solo Solo Me bloqueaste De tu amor Y ahora quiero Olvidarte Nuestra historia Nuestra historia Terminó Y hace Se van los temas Románticos Para puro Enemarado Románticos Quintana 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 Haciendo retumbar La estatua De la libertad Bueno pues hoy Vamos a continuar Amigos nuestros Vamos a continuar En hoy En este programa